Hola a todos, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo experimento con un nuevo gameplay Bueno, había probado la otra vez con Inscription Pero me di cuenta que el juego era bastante largo Y no había tantas comunicaciones como esperaba Así que tenía que cancelar el proyecto Aparte de que la última parte que debía haber subido Se me malogró el video también Y me parece bastante monótono para el canal Yo quería hacer algo más como lo que pasó con lo de Detective Disco Elysium Pero ha sido difícil encontrar juegos así Así que voy a probar una nueva cosa Que van a ser lo que son juegos más cortos Con bastante texto Obviamente Esto es un experimento Así que puede ser cancelado en algún momento Quien sabe Y pues, así están las cosas Vamos a subir las voces ¿Se escucha bien? La música tengo que bajarla porque está con copyright No hay mucho que puedo hacer Tema de la música Y bueno Vamos para allá Una historieta A ver El destino El mantenor del orden Un par de limones Para una receta Que está preparando el destino Suspiro Parece que faltan algunos materiales Ok Una referencia de los Beatles Y Llegamos al mercado Seríamos a este personaje Supongo, ¿no? Compramos las limones Parecía que es lo que necesitábamos Parece que alguien nos está molestando Esto nos irrita mucho Y regresamos a la casa Bastante malhumorados Sin que nadie nos vea Cerramos la puerta Y empezamos a hacer la fórmula Ok Una calavera Que espérate Este cráneo No lo teníamos antes Al parecer Al parecer no somos esto Sí Al parecer no somos esto El personaje No Todavía no Parece que podemos cambiar Nuestro Rojo Amarillo Amarillo Bastante galano Metalero Bastante psicodélico Este es bastante Undertale Vamos con este Que me encanta Undertale Digo Undertale Digo este ¿Cómo se llamaba? Ay Dios mío No Hell Hellborn Perdón Continuamos Empecemos El proceso burocrático Después de la vida Así que somos un trabajador Para el destino Y somos la muerte Qué Un Momentoso Digo Estoy honrado Te invitamos A nuestro mundo Spawn Hang on Spawn Number One Eight ¿No me puedes saltar Un mejor nombre? I Am Fate I Am The Keeper Of World Order Where I Am What Is This Straight To The Point Great You Are In My Office Here To Work As a Grim Reaper Yeah Welcome to your new job As an overseer of Cosmopolis City subdivision 4 The Sun The Sun County Wine Region I know what you are thinking And yes Your assignment Your assignment is Choosing humans who have to die Pretty standard stuff As it is your first day Try to get to know the system And do not destroy the world Yes Gallows humor You see Right And do I receive a pay for this I want to say John Wick Recibe a pay for at least a month But I would receive a pay for it Most certainly The contract stipulates that every death gets a fair salary based on their performance accuracy Okay In my precision I will receive my pay for it Very good Marking profiles correctly is the most important task If you mark more or less than necessary You will not get your fee at all Errors in secondary tasks will reduce the total even if the primary task is executed correctly Muy bien Remember The fate of the world lies in your hands Humans march towards the great dying They always teeter on the precipice Creating endless chaos We keep humans from falling off We establish the equilibrium And keep the chaos in check For that reason Your actions will have consequences Because someone has to Come along I will now show you your workplace One more thing This will be your seven day evaluation period When the week is done You will be assessed One week To show us what you are made of Reaper Mi semana de entrenamiento Con rueditas de práctica Vale, vale Pero no si escoger a quien vive y quien muere para mantener el equilibrio del mundo Esto es lo interesante Es un teléfono Y es un cowoker Vale No hay nada Y este es el correo de la muerte Bienvenido a Reaper Aquí está el documento de los humanos que están con peligro de muerte y situaciones Dentro de tu dominio Tengo que encargarme de escoger No son pedidos tan difíciles Tengo que matar a una persona por hoy día Enviéme los documentos por fax después de que decidas Buena suerte Ramen con cerci y Matimo No, por hasta los Matimo, otra idea 39 años Farmero Matimo es un especial tipo de farmero Que trabaja paja y bacterias Su meta es hacer que las paja y bacterias produzcan grasa, proteínas y azúcar Para los laboratorios produzcan leche Cuyo trabajo Bovina diaria Which will make the bovina diaria en dos obsoleta Ah, no muy bueno que digamos Atleta profesional Disfrutando su vida Tiene un hermano Ronald Y una hija Miriam En su tiempo libre Ellos van a acampar y todo eso Miriam Por la determinación de su hermano Y desea continuar Ah, el sobrino Pienso que Ah, como hago Ah, con esta Ya Pienso que ya vive Si No, no lo vamos a pensar tanto Vive ya Y él pienso que no me haré Porque hay un Esta última frase Esta última oración Pienso que es como que tenga repercusión Ya Ahora si Si Y enviamos los dos Y acá Y esto que es ¿Y esto qué es? ¿Qué te hace famoso? Infamoso ¿Por qué? Yo era el rey muy pirata de la ley Fearado por todo el mundo Incluso que me ha crecido La mayoría de la edad Con la edad Todavía llevo En mi Día de gloria Claro Cool Yo El Emporium Brimso con plunder Yo plunderé Me mismo Browse Esa es tu Deja Vale Vale O sea Que estos son Para comprar cosillas Para Este es para eliminar errores Este es Para ver Super stylish Pick De mask Ya Para que me imagino Este es el ascensor Ok Entonces subimos Como Ah Así 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 Cerberos Y esta es la oficina Del destino Supongo que bien No sé Pienso que necesito Más información Para acoger Quien muere Pero Eso es lo único Que me molesta Si Literalmente I see Exactly One person Perished Today As task Did you figure out The best choice Ah Escogí al pata Escogí al pata Que muera Por la última frase Que no me sonaba bien Supongo que eso significa Que sí Lo encontré To be honest I gave a simple one To begin with There was no Best choice Sometimes None of the options Are good Not for everyone Vale Such is the Unfortunate Indisputable Incontrovertible Ironclad Law of Cosmos Question No Estoy listo Para todo Vamos Keep your eye On the letter For future guidelines And Keep up The good work Ok A new day Awaits Off you go now Vaya jefecito Mis 300 monedas Terminamos el día Y este es La oficina de la muerte El teléfono ¿Qué es así? Industria Chess Oficiosos De ordenar Yo Antes de lo que Morimos Shiny Is the money Wailing Espero que No se vea con ella Muy bien Estas son las reglas Del día Fuerte del día Un humano Con Carrera de ingeniería O Un Transfondo Industrial Tiene que morir Camela 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 Almond 36 años Ingeniería robótica O sea Este no No Tiene nada que ver Con esto Sueño De volverse De trofeo Nunca persona Y ya No tiene nada que ver Vive Camela Tiene robótica Con Sondaseña Pares Talentosos En construcción Desde el día 7 Después Ida Seve Propone trabajar En la exploración Del espacio Perdón Un humano Un humano Específicamente Solamente uno Solamente uno Entonces uno De los dos Ella es una vida Fan de las películas De violencia Ya La hija Trabajando En la fábrica No te mueres Yo el mundo Como chino Es un trabajo Esto Básicamente Trabajadora fábrica De los malos En el sentido En el sentido Que es el típico Trabajo De máquina Donde estás repitiendo La misma función Una y otra vez Sí Tiene un pasatiempo De la poesía Vale Me da pena El pobre pata Pero hay que ser Hay que ser efectivos Y pienso que la La chica De vivir Ya el compañero No Todavía no Podrán al Cerberus Dent Vale Ya está Terminamos destino Bien Muy bien Lo hice Suena genial No Muy bien De hecho Podrán usar más Spawns Con tu actitud Rest Bien Lo necesitarás Nos vemos pronto Dioses de Egipto Sabría sobre el tema De la muerte No me acuerdo El que juzga El que envía No me acuerdo A ver Que dice acá Intenso debate Sobre El Ingeniero Combate Robot Investigación Drone Warfare Jaws Closed Su useless Ups Tal vez no fue muy buena idea Escoger a la chica Sus investigaciones Las chicas No están siendo muy bien Esas hadas que digamos Vale No fue muy buena idea Escogerla ya No podía matar dos personas Dos personas Muy bien Dos personas Y esta vez me da cinco A ver Columbia Columbia Hunter 47 años Piloto de avión Un veterano de guerra Estos días Trabajando con pasajero Realmente casado Tiene cinco años Tiene cinco años Interesado En la historia Bueno ya Creo que está bien No lo veo Por eso Para matarlo Sonia Loren Dronear Sonia de dron Sonia de dron Drone Es de baterista Circo particular bastante tiempo en las prácticas porque esas comillas bueno ya me pongo sospechoso después del interés de Katzi piloto de drones decidió ubicarse en nueva tecnología drones justo estamos hablando del tema de los drones no los drones no van a estar en guerra no Hiyema Kodea referencia a Hiyema Kodea a nuestro nuevo Kojima juego de la diseñadora Kojima tiene buenas ideas para videojuegos me encanta inventar sobre la lluvia pero desafortunadamente Katafu parece que está hecho menos hecho mal hecho y algo de alguna forma parece que está mejorando Leo ha sido político por 40 años y en este tiempo ha trabajado muy duro en el gobierno en la venta de propiedades aunque no he encontrado prueba que Leo ha encontrado recibo si este se muere y creo que ya matamos a este pibe si ya está vive si ya podemos enviar si 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 se el Kojima oh que pasó puede ser el abocado bueno Grim mi nueva spawn tres días te has estado con nosotros Me siento hambriento todo el tiempo ¿Cómo es eso posible? Probablemente algunos de los residuos psíquicos Seguimos de la creación Haciendo una muerte No es una alquimia simplista ¿Hambriento? ¿Qué acaso es una especie de zombie? Ahora, déjame mirar los archivos que enviaste hoy Bien, todo parece que esté en orden Has seguido las reglas y marcado la cantidad correcta de archivos Sí, todo es perfecto, ¿no? No hay mucho más que decir Puedes dejar Nos vemos mañana ¿Qué? ¿Hacemos una especie de zombie hambriento? ¿Cuántos? Ya tenemos 300 monedas, ¿no? O sea... ¡Prepárate para una aventura perillosa en el océano de merchandising de calidad? Mmm No 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 es el objeto Yo creo que pescaba los objetos de antes No esos Paz los encuentro mañana una moneda que usualmente hace que la persona que aumenta la mayor porción de cualquier treasure que aumenta esto ropa, ropa, personal bueno, aumenta las cosas es el último elemento existente de una civilización perdida Mad Thad se cayó en su pueblo se reunió cada uno la sede y el rey y los demás y dejemos la gracia a través de este mismo coin y le damos juicio a todos la mitad de la civilización murió en ese día el resto murió a una larga extinción luego la crew construyó en la galería de la guerrilla de Telenor ya me puedo ir solamente para eso me servía la moneda como decía tesoros y esa cosa yo pensé que capaz iba a recibir costillas por los trabajos y todo eso como en papers please bien todos los sobrevivientes del todos los sobrevivientes en gracias a las habilidades del piloto bien local politician muere después de hacer disparar golpeado por un carro policía aún no sabe la policía aún no sabe de qué se va piloto de drone queda owl después de un tráfico evento muy bien el creador del juego está bien Beyond the Bridget ya la cantante está bien las destrucciones del día está lloviendo está lloviendo algunas reglas tres humanos tienen que morir perfecto ok choo yuri mil neveños estudiante no le gusta esa llamada estudiante la doctoral son candidatos ya atormentado escolar no 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 piatro cosmos al soldado piatro cosmos son miles de soldados ya Su camino es en lista O sea, básicamente es una tradición Un soldado tradicional Están regresando Por un tour Aunque no está muy comprometido Con el asunto militar Pero es soldado No es comandante general ni nada Es un soldado simplemente Así que, soldado puede morir No creo que haya muchas consecuencias Economista constructivo Este sí va a tener impacto Antes se hubiera ayudado A incontables trabajos Se sabe ir a bancarrota Sin embargo, los únicos trabajos Que parece que no se ha llevado Por alguna razón Son los Los esposos de Viris De los Ventas De rentas De Viris Este estoy mirando Me está diciendo que marque live Vale Vale Ay Se me perdon señora Vale ¿Qué le dice Genia? ¿Qué le decidió trabajar Volver a trabajar en un colegio Después de haber terminado Educación con cuatro niños Y educar a los cuatro niños Con los que creció Y ellos empezaron después Por su primer camino Ya Ya tiene experiencia Cuidado de niños 52 años A ver Después de continuar Su progreso Después de una larga pausa Que le he dedicado Y diligente Ok Cuando anda en la escuela Cuando no está en la escuela Le gusta el clip Vamos Ya vive Tengo que matar tres, ¿no? Ay Bueno Disculpe señora doctora Disculpe profesora Ay Dios mío Eso no estuvo bien Kira inicialmente Una Chauffer Chauffer Kira Kira Está bien Nombre de la muerte Kira Navegadora de ríos Se siente muy genial Es un amante de las carreras Esta es medicina Ya Muere yo Este vive Porque es doctor Pero si Un doctor Tiene que salvar vidas Al menos que sea Un mal doctor Al menos que sea Un mal doctor Espero que no sea así Espero que no seas Un mal doctor Espero que no seas Un mal doctor No Gracias por ver el video. Así que podemos ascender. Nos vamos a estar atrapados en este lugar todo el tiempo. Muy bien. Tenemos el día. Tenemos 800 de monedas. ¿Qué podemos comprar? Sí, ya lo sé. No hay nada. Y la maldita moneda no me sirve. ¿Para qué compré la moneda? Adición. Oh, Dios mío. Consultante se volvió loco. Tuvo un caso mental después de no haber podido salvar una tienda de CDs. Pero ese fue lo que el destino me dijo que lo salvara. No hay que hacer. El chofer muere en un accidente de tránsito allá. Pero no muere nadie más. Y posiblemente destruir el mundo. ¡No! Nuevas dimensiones. Reports hablan que la situación de los capturados puede tomar acciones en la corte. ¿Qué será ese último? No entendí. Vale. La orden del día. Dos humanos tienen que morir y salvo a uno que tenga un trasfondo de ciencia. Tampeta no tiene sentido de todo. No podemos permitir que los trabajadores estén relajándose. Uno de ciencia que perdona. Jonas. Jonas. Jonas, juez. Ha vivido una invidiable vida de morantilidad. Dicen los figurados. En su mejor vida, ellos disfrutan su buena posesión. Wendell no está forzando la ley. Jonas, juez. Jonas, juez. Pues... Pues dice que es moral e integridad. Pues supongo que estará bien. Investigador de campo. Hayden Blackburn. 41 años. Geólogo. Este es de lo que me está hablando él, esto. Geólogo. Posiblemente puede destruir el mundo. ¿Quién decía este? La tecnología de la... Micro escala de vapor mecánicas podían... No digo dimensión. Vale, entonces... Steam Tren Technology. Un tren. No sé. Histórico y historiador. 42 años. Glory y magnésium. Cuando todavía estaban sus 20 años, Glory... Era un poco... Shady, digamos. Y tenía... Bastante... Unas vistas bastante extremas de la sociedad. Y del mundo en general. Pero luego se fue calmando. Rejustó sus... Sus intereses innatos. Sus problemas sociales. Y... Que le afectan nuestras vidas. Bueno. Vamos. Uno vivo y uno muerto. Diplomático. Ya, 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 ya. Sentada de castellano. Diplomático. Naciendo con... Recuperándole esto. Sí, vive. Bien. Matemática. A ver, tengo que... Tengo que salvar a alguien de la ciencia. Uno de estos tres, supongo. Mente... Mente rápida. Fui o no, ya. Matemática. Mente rápida. La mente rápida y el pensamiento agudo le han servido a fiona a fiona. Experto en matemática. Popular en el show de ciencias. No, esta muere. Voy a evadir esto. Impuesto está mal. Pero es muy joven para que muera también. Para evadir impuestos no es una muy buena conducta que digamos. Así que no. Y ya con eso muerto dos. Ahora, esto quiere decir que tengo que salvar a estos dos. ¡Ah! Tengo que salvar a todos los humanos con esto. Ah, bueno. No puedo borrar esto, ¿no? Ya, bueno. Ahí quedó. ¡Vamos! Tengo que salvar a todos los médicos, pero... Ya mañana cumpliré. Creo que voy a tener mi primera gritada. ¡Qué día, Grimm! ¡Qué... ¡Bien! Veo la cantidad correcta de profil. ¡De todas formas, Grimm! Cinco días que has estado con nosotros. ¿Cómo se siente para hacer las decisiones difíciles? En principio no me gustaba, pero creo que lo estoy empezando a captar el ritmo. Ah, dije que te hubiera acostumbrado. En fin, espero que te hubiera dicho. Motivación corporal y todo eso. Pero, pensé en los humanos. ¿Crees que nuestro oficio es el modo apropiado de lidiar con ellos? No estoy seguro, pero ¿acaso yo de otra manera? Quizás yo... No, no importa. No he encontrado un camino alrededor de la tradición. Y he estado aquí... ...un largo tiempo. Es de largo tiempo, me preocupa. ¿Qué quiero decir con eso? Este control sobre todas las vidas, no reconoce a los humanos, ¿no consideras que es unético para hacer las decisiones que hiciste? Ah, pues elético es un término de humanos. Y yo técnicamente no soy un humano, pues, ¿no? Pero tú eres el que me da las reglas y yo tengo que tomar las opciones. Sí, claro. Uno debe estar en charge. Los otros están ahí para seguir. El oficio es perennial y venerado. Eons que hemos pasado en diseñar los métodos y estrategias. Sabemos lo que estamos haciendo. Vale. Ustedes saben lo que hacen. Muy bien. Ha quedado claro. Me lo siento por tomar tanto tiempo de tu tiempo. Antes de ir, ¿hay alguna pregunta que me gustaría preguntar? A ti. ¿Por qué todos los perfiles se refieren a personas como ellos? Bueno, sobre la gente joven, he visto a esta gente de 20 años. O he visto que hablan inclusive sobre su vida de los 7 años. No, creo que esto no es necesario. La base es para coger los personales. Está en baño. Puntos, sistema de puntos. Lo de los niños me parece más importante, creo. Ah, los niños. Ellos son un caso especial. Para un conjunto de departamentos que se lidiarán con. No encontrarás ninguno de ustedes. ¿Hay otras oficinas o departamentos? ¿Y entonces ya están trabajando a las dos? ¿Están trabajando las guadañas? ¡Miriad! ¡Wow! ¿Era? ¡Claro bien! ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Cuáles son las bases de los perfiles? ¿Hay un sistema de puntos acaso? Oh, no. No. ¿Usted no suena muy seguro de eso? Estoy. Es bastante así. ¿Es predeterminado? ¿Y qué pasa con la voluntad libre? Humans have some free will, sure. They can make a variety of choices. Yet what matters is that they cannot escape the inevitable. Porque nadie puede escapar del destino, ¿no? ¿Cuántos animes han dicho que no sé que se puede escapar del destino, no? Pero bueno. The life-threatening situations that bring them onto your desk. A result of their own deeds and decisions. Básicamente, ellos tienen los dados. Y yo soy el quien coge el número. Then there are some highly complex calculations, factors and aspects that influence the situation. But that is just a bit over your pay grade. So do not worry about it. Anything else? ¿Por qué los perfiles se refieren a las personas como ellos? An astute observation. You see, Grimm. Our office does not operate on information about biological backgrounds or genetic composition. Minimal. Eh... Y no información étnica. Minimal. Porque dioses no ven razas. Básicamente quiere decir... Everyone you assess is simply human, after all. Excluding any monumental error in normal procedure. Okay. O sea, para nosotros humanos son humanos. No hay ni más ni menos en ese sentido. Yeah. The bottom line is that the humans end up on your desk and that you must follow the rules. Anything else? ¿Y qué pasa con los animales? ¿Ellos tienen ese departamento? Absolutely. All living beings have to be processed after the end. No escape. Even plants. Yes, there is a department for plants. Do not ask about the plant department. Anything else? ¿Y qué pasa sobre las cosas no vivas? Bueno, si las plantas tienen, entonces... Technically, kind of, I guess. Ruins are like a type of dead. But then again, they often feel so alive. Hmm, I must ponder. This topic is a bit too abstract for now. Let us table it. Anything else? ¿Quieres volver a trabajar? Right. It has been... Enlightening. I bid you a good night. See you tomorrow. Muchas gracias por las explicaciones. Parece que inclusive el destino... No... Conoce del todo su esto. Y estas cosas van a seguir acá. Vale. ¿Qué más van a comprar? ¿Algo nuevo? Maldición. No tengo plata. No tengo dinero. El jefe no está ahorita. Ah, bueno, está, pero... Haciendo otra cosa y ya. A ver... Un registro histórico sobre la ciudad común. Análisis histórico de la Comunopolita Ciudad. Se ha publicado. Un diplomático visitante. Portada. Se salva. El político ya se salva. Colta también. Todo esto pasa. Se salva de diplomática básicamente. El juez hizo un buen trabajo. Homeless Isamoral Neymar. ¿A qué se refiere con eso? Eso me parece a un comentario socialista que es una noticia. Seis humanos tienen que morir. Vale. Cinco... Tres humanos que tengan más de cinco años. O... Al menos tres humanos que... O sea, menos de 35 años tienen que morir. Perdón a los humanos que tengan trasfondo médico. Considerando que tengo que matar a cinco, a seis, y tengo que salvar a los médicos. No. 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 ¿Dónde están los médicos? Dentista. Hipótico regrado. Sin trabajo. Sin trabajo. Quedó vos. Ah, no. Bueno, ya. Bueno, ya. Ay, Dios mío. Pero este tiene 35 años. ¿Cómo lo voy a salvar? Si tiene esto... Este tiene que morir. Acá hay una contradicción, mi estimado. Pero tengo que salvarlo, ¿verdad? Bueno. A ver, veamos... Veamos su vida primero. 35 años, dentista. Escojo, me tocó, me tocó, me tocó, me tocó, me tocó una vez de... Se arrepiente... No haberse convertido en científico. Pensé que está bien. Ya. Corriendo a gran distancia. Sí. De hecho, tengo bastante. Estoy... Estoy pidiéndole a Alcalá de Recursos Humanos. Que me pongan diferentes departamentos. Right in this. Estaba bien de loco. Si alguien está en el... Design. ¿Qué va a estar cool? Next. La mesa 5. ¿Quiere que ponga un 5? Vale, pero tienen 30 años que no cumplimos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Es que la regla me la está poniendo fea. Seis 6 años. Seis 6 años. Tiene que dudar bastante. Alcalde. Seis 6 años. Aunque es algo duro, el cambio de resistencia. Se resiste a cambiar. Mantener la paz. Ya. Es bueno. No tengo más Solamente tengo estos 2, 3, 4, 5, 6 Pues te mueres mi estimado Sin trabajo Climático retirado Borracho Muere Con 4 Menor, 25 años Muere A ver, clatico Si, pero Fue muy clatico 31, 25, 26 Me falta 1 Vamos a matar a ese ife también Ay, Dios mío Esto me lo pone difícil Yo he notado que las vacas están actando extraña Empiezan a producir leche Y tenemos Sí 6 muertos y 2 salvados Funciona ya Gas Look Hola 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 Soy Sari Y te invito a... Cerberus Es el mejor Establezamiento de este lado de la Void No sé siquiera He visto a ti antes Deberías ser de nuevo Eh, se ve genial Se siente bastante bien estar vivo de alguna forma Tocque Deberías ver la parte más potentas Deberías tenerlo No sé siquiera Segurías que... Estas son las cartas Que nos tocamos Ok, newbie Antes de continuar Yo tengo este pequeño... El juego Que giro con todos los patrones Meanpias Real simple Ya tienes que hacer Es responder una serie de preguntas Y todo Cercar unee platico Inspiro de lo que tu said Es como un examen. Ok. Vale, una situación y yo tengo que decidir como rectoría. Muy bien. No es con tiempo, ¿no? Tengo que comer una planta para no morir. La manzana. ¿Por qué no estoy ayudando la tortuga a darse la vuelta? ¿Por qué no estoy ayudando la tortuga a darse la vuelta? ¿Por qué no estoy ayudando la tortuga? Me gusta mi tortuga, bien hecha. Ayudo a los que ayudan a ellos. Me gusta mi tortuga, bien hecha. Nuestra pregunta es la 3. casi aquí. El globo ha estado frustrado con lo que no puede ser describido como un apocalipsis. Si te estás en casa con pequeñas reposición y sin armas que supervivir con. ¿Qué es tu estrategia? Y la número 1, pues por supuesto, para los que digan Juego 2 Projects on Void. Seguramente de la comparsa la podemos dividir, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? muy bien bebida gratis claro como si la pueda ver a tan entretenida como esta encuesta good bus la bebida pasa por los cestos y luego va cediendo gradualmente en constante ritmo empieza a aparecer en los bordes el sabor te recuerda ok estaba más o menos quien trabaja en la oficina ¿verdad? ¿Estás capaz de contar y nombrar a todos los chicos? Probablemente no se han realizado completamente esto. Tenemos a Ureapers en todos los departamentos de Muriade, la Legión de Custodio, los datos de datos de la calculadora, el archivo abysmal con sus archivistas. Resurances de cadaver, son simplemente obvio, pero alguien tiene que lidiar con los problemas internos. Manejamiento medio, nadie sabe lo que hacen en realidad. Manejamiento más alto, pero no nos visitan. Básicamente, nunca. Lo mismo con F.A.T. Manejamiento medio, ese fue el que me dijo que podía sentar, pero ella me dice que nadie sabe lo que hacen. Nadie sabe lo que hacen arriba. A partir de arriba nadie sabe lo que hacen. O sea, esas personas están trabajando siquiera o siquiera existen o las han desaparecido. O sea, sí. Muchos de los trabajadores regulares vienen a la caja, así que mantengan los ojos y los oídos abiertos. ¿Qué más tienes que tener en cuenta? Oh, gracias. Mortimer encontró el oincor original en una excursión a las zonas deslizadas. Es un poco de un asiento, pero sigue multiplicando todo el tiempo. Toma tu ojo por un segundo y... ¡Bam! Un pequeño piglet, todo el lugar! ¡Vale, gracias! ¡Vale, gracias! Ah, es verdad, tengo que ir a ver al jefe, no puedo tomar. Tengo que ir a ver al jefe. No puedo tomar a ese coño a ver al jefe, ¿no? Pero vamos a ver a Gus. Gus, Gus, Gus. El águil se siente frío. Helado, en el lugar. Estás muy absultado para moverte. ¡Hola! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué quieres? Soy Green Número 18. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un limón fresco. Exactamente lo que quería ver hoy. Bastante cabizbajo, mi estimado. ¡Hola, Gus! ¿Jueve bien? Bueno, parece que estoy contigo ahora. ¿Quieres preguntar preguntas o algo? ¿Qué me puedes decir sobre el barkeep? ¿Sobre el bar? ¿Y qué haces acá? Soy el genitor. Me limpio el malo que te haces. Pero si yo no he hecho nada. ¿Has visto en la mirada o pensado sobre la clientela de este lugar? ¿Dónde piensas que el barco va? Ninguno de ustedes tiene un estómago. Todo lo que consumas pasa a través de la caja de cabezas, y directamente al piso. ¡Ah! Ya me preguntaba por qué el video estaba tan pegajoso. No, lo sé bien. Lo siento, joven. Recién acabo de morir. No, no me enteré. Sí, la verdad, la preciación. ¿Y cómo limpias esto, por si acaso? Como Mickey Mouse en la película Fantasia. Una partícula de polvo, por ejemplo. Una partícula de polvo a la vez. O las bebidas. Una droplet a la vez. Vale, una partícula de polvo a la vez. No, suena muy interesante. ¿Acaso no es tan todo muy eficiente? No, pero no quiero criticarla. Suena extraño, pero suena genial a la vez. Eh, está bien, supongo que me da algo que hacer. Como si el mayor manejimiento nunca nos dio ni idea a los drones lindos. Todos somos custodios y Spawns a ellos. Literalmente. Spawns. Sí, pues. Ese fue el nombre que nos dieron. Tal vez me haga por un nombre. Me haré un nombre y ya verán. Me escucharán. ¿Quién eras en el pasado? ¿Acaso eres un fantasma que ha sido marcado por la muerte? ¿Por qué todo el mundo piensa que los gatos son humanos muertos? Quiero decir, ¿tu forma? ¿Tienes una forma humana? ¿Entonces de dónde salió tu alma, entonces? No. Oh, los gatos no son más residuos. Un relic de humanos, animales o cualquier otra entidad. Somos gatos. Somos seres humanos. Entonces, ¿cómo se reproducen los fantasmas? ¿Acaso eso no te hace prácticamente inmortal? Vale. Vale. No me vino la opción sobre cómo se reproducen los fantasmas, pero bueno. ¡Gasparín, corre! ¡Corre, Gasparín, que te van a hacer esto! Ya, vale. Sí. Volver al trabajo. El jefe se me quedó esperando. Acá parece que hay alguien más. Y nos vamos. ¿Tienes algo en agua, por el amor de Dios? Nada. Bueno, creo que este último trabajo ha sido bastante pesado. Yo estoy hecho para los tiempos oscuros, como lo que está pasando ahorita en Lima. Sí, quiero trabajar porque no tengo otra cosa que hacer, güey. Nos vamos a esperar que estos días no continúen. ¿Tienes idea de qué sucedió? ¿Tienes saber lo que sucedió? ¿No era en general? ¿Tienes saber lo que sucedió? Sí, estoy. Y sí, lo hago. Pero ¿qué uso es un reaper que no puede discernir la situación de los detalles en frente de ellos? Tu respuesta me intriga, ¿sí? Bueno, o sea, quieres saber... A ver, placas tectónicas, esto no... A ver, ¿se salvaron? ¿Fue algo malo? El tema de las prácticas tectónicas no pasó nada. A la diplomática se salvó, se salvaron a la gente, los jueces salvaron a las personas... ¿Qué más? Sé que es malo. Eso es lo que importa. Seguramente no es bueno, no. Es lo malo que nunca ha sido. ¡Suscríbete ahora, Grimm! Buenas noches. Buenas noches. Vale, me han dado 300. Así que la situación... algo malo ha pasado... ...que no lo he notado. Pero no hay mucho que pueda notar, pues no... La información que tengo es limitada. Pero bueno... ¿Nos necesitas cúres para alimento, o a trinidad para ward off a curse? The base, the marble plate of yord The arms melted from the cannons of a galleon A socket, a shell of a ferocious sea monster The shade made from the skull of the beast of Ogward The coil bent from the thorns of a rosebush in Guiana I, my drinking buddy, a master electrosmith Built this illuminator He also loved to spark my drink and laugh gleefully When my whole jaw sizzled Pranked him right back by knocking his teeth out Conclusion, what do you do? Tell me what you do, the damn objects, fuck I'm buying them so I can use it Bueno Acá está limpiando el compañero Pero bueno, esto será todo por hoy día Vamos a grabar porque ya son las 2 de la mañana Tengo que trabajar mañana Esto ha sido de muertes y deudas Adiós, esperemos que funcione bien para la próxima parte